¡Buenas gente! ¿Cómo va? Estamos aquí en Prevolution Shogger 2017 Trial Edition Modo MyClub y bueno, lo que vamos a hacer hoy es, debido a que el evento sinceramente no ha sido el mejor del mundo, ¿vale? Porque yo creo que ha sido de los peores eventos que pueden haber llegado a traer por 100 monedas. Jugadores básicos, normales y corrientes que tampoco tenemos leyenda ni nada. Esta semana pues va a haber un ball opening, pero no va a haber un ball opening de dinero gastándomelo en esto, me esperaré para otras cosas. Y lo que voy a hacer es, como tengo acumulados los jugadores de representante estrella de la campaña de conexión que hubo la semana pasada, si os fijáis tengo aquí cuatro, y aparte tengo tres jugadores más, que es uno de la liga inglesa que me dieron por la campaña de conexión, el de la liga española por la campaña de conexión también, y aparte tenemos el jugador de PESA Ambassadors. Entonces vamos a abrirlos todos y bueno, sobre todo con la expectativa de que nos toque un jugadorazo con el tema de PESA Ambassadors, que nos toque a Omeyang o Iniesta, estaría bien, pero bueno, ya sabéis que de los que hay es de puta madre. Entonces bueno, sobre todo recordaros que muchas gracias por vuestro apoyo, hacéis que crezca cada día más el canal y eso hace que tengas más ganas de traeros cosas. Poco a poco se me van ocurriendo cosas también e intentaré traer cosas distintas, algunas series para el canal, ya os he dicho el pro del móvil y tal. A ver, espero un poco de feedback, me vais comentando un poco con el vídeo que os traje del evento más este, así un poquito a ver qué opináis sobre si queréis que os traiga algo del pro del móvil. Y bueno, pues vamos a empezar la apertura con Ibarov, el portero, porque en total es muy raro que nos toque un bola negra, pero bueno, si nos toca pues hemos triunfado, chavales. Bueno, a ver, yo qué sé, la bola negra parece que ni se asoma desde el principio, ahora se asoma, pues vamos a dejar que se pire y bueno, no sé si toca bola negra, pero bueno, normal es bola plata y es un jugador que probablemente si no es muy sentimiento, pues lo vamos a utilizar y le vamos a dar pasaporte rápido. Bueno, pues nada, pues suba así, del Mónaco, ya lo tuvimos, con el tema de las semis de la Champions y tal, y bueno, pues un portero sin más, tiene su cara y tal, pero lo utilizaremos y luego le daremos pasaporte, porque tampoco es que sea, pero bueno, 79 de media, nivel 30, plata, pues probablemente de lo peor que nos podría haber tocado, ¿no? Bueno, simplemente podría habernos tocado un 75, por lo tanto 79 es el linde, ¿no? del oro, pero bueno, 100 monedas es el evento que traen ahora, que en vez de 250 son 100, tengo 600, ni del palo me las voy a gastar, porque tampoco hay leyendas, por lo tanto no es nada rentable, vamos a seguir con Stremer, el defensa, a ver si nos toca, pues que os digo yo, es un defensa de calidad, pero vamos, las expectativas son bajas en este tema, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues otro plata ya, no lo podíamos imaginar, M. Caruzzo, no sé, San Lorenzo, no tiene la cara seguro, porque parece ser una cara bastante predeterminada, es San Lorenzo, argentino, 32 años, parece un jugador experimentado, porque tiene una cierta edad, tío alto, jugador de defensa central y de centro defensivo. Bueno, tiene buenas características de fuerza y defensa, pero poco más, tampoco es que tenga la cara ni nada, entonces 76 de media en central, bastante justo, pero bueno, es lo normal, es lo que tiene este evento, bueno, los jugadores que suelen dar así, si no hay leyendas, pero bueno, seguiremos esperando. Vamos con Miranda, a ver, medio guapo así, Arturo Vidal, algo así, ¿no? Parece ser que no va a oler, pero bueno, nada, bueno, otro plata, pero ya son muy bajas. Bueno, no tiene, buf, buf, de punto Cotterhill, de Gales, del Bristol City, 29 años, pues qué deciros de este jugador, pues probablemente al nivel de Messi y Cristiano, ¿no? Porque ya veis que se lo han currado un montón el jugador y interior derecho, 75 de media, bueno, pone que chuta con la derecha, pero vamos, puede chutar con la izquierda perfectamente, porque yo le he visto y madre mía, nada, estoy bromeando, chavales, jugador justísimo, vamos a poner un poquito la broma, porque esto es un vero trámite, o sea, este jugador va a jugar 10 partidos y se va a ir donde ha vuelto, o sea, por donde ha vuelto, se va a ir, ya me habéis entendido. Y nada, pues vamos con el delantero a ver si toca un Ibrahimovic o algo así, ¿no? Estaría bien, pero bueno, por pedir que no quede, a ver si vemos que se asoma la pelota negra, ni que sea para saber que existe. Vale, la pelota negra existe, las platas apenas no hay, pues entonces vamos a darle, y bueno, pues nada, pues otro plata, pues lo de esperar, ¿no, chavales? O sea, era algo bastante predecible. Y Vitinho, Vitinho, es una mezcla entre Cicinho y Vitolo, ¿vale? CSKA de Moscú, bueno, pues 23 años, parece ser que es un jugador con bastante proyección, juega bastante por diferentes zonas, las bandas parece que las domina y tal, pero la cara parece ser que ni del palo es suya. Y nada, pues lo vamos a guardar y otro que le vamos a dar pasaporte, o sea, parece ser que Subasich es de lo mejor que nos ha tocado de momento y es el jugador que ya desde el principio os he dicho que, nada, recomendable, este evento no lo toquéis, es una tontería que compréis jugadores por 100 monedas. Cuando podéis coger por 400 un entrenador de nivel como el Cholo o 500 monedas, y si no, guardadlas para otro evento que venga algo con más potencia, porque este evento, ¿qué queréis que os diga? Me parece justo no lo siguiente. Pero bueno, vamos a ir con, al menos es un detallazo que nos han dado el envasador, bueno, pues yo que sé, podríamos abrir ya el envasador y ya pues nos vamos con lo épico, ¿no? Pero bueno, las playas son altas, mientras no nos toque vamos a comprobarlo, ¿vale? Para que lo veáis, que todos lo tendréis, eso estará de puta madre. Iniesta, Aubameyang, Kagawa y Gabriel. Hombre, Gabriel sería lo suyo que no tocara, ¿vale? Sería lo suyo que tocara cualquiera de los tres, pero con la suerte que tengo me parece que se va a venir Gabriel. Pero bueno, yo personalmente, y Iniesta lo tengo normal, me haría mucha ilusión conseguir a Aubameyang, la verdad, porque no lo tenemos y ya tendríamos el envasador ahí de gratis. Demasiada dorada veo yo aquí, no me está molando nada. Estoy esperando un poco a ver si desaparecen un poco las doradas, pero esto no me mola nada, ni un pelo, ni un pelo, ni un pelo, no, 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 no. No, no, pues nada, hemos tenido esa suerte. Pues Gabriel, pues vale, pues 82 de media, nivel 30, ambasador, pues nada, pues no pudo ser, el destino determinado a que nos iba a tocar Gabriel, pues una lástima. Espero que vosotros tengáis más suerte que yo, la verdad que si os toca cualquier otro que no sea Gabriel, me alegraré mucho por vosotros, pero bueno. A ver si aquí un poco la suerte compensa, a ver, a un 25%, joder. Bueno, vamos a ir con el de la Liga Inglesa, ¿no? A ver si nos toca para compensar un Diego Costa o algo así, ¿no? Un bola negra para compensar entre estas dos bolas negras con el de la Liga Inglesa y Liga Española. Yo estaría firmándolo ya, ¿eh, chavales? Bueno, pues mira, lo mismo que el ambasador, o sea, un bola dorada. A ver si tenemos conocimiento de quién es. El tío se pega un remate de la hostia. Bueno, 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 Nolito, no está. Pues mira, el ocho de que me diga hasta un izquierdo. Muy guay, me gusta. A ver, me mola porque, bueno, es un jugador que ha estado en la selección española cierto tiempo en el Celta, lo quiso el Barcelona y tal, y es un jugador que me parece un luchador, un tío que le echa muchos huevos y la verdad que me mola. Y, bueno, pues tengo ya otro jugador para acumular, para poder hacer algún día, pues por ejemplo, un equipo, un partido con jugadores de la selección española y podría ir caminando diferentes selecciones, ¿no? También tengo muchos italianos y tal, y podríamos hacer así como partidos temáticos de selecciones, ¿no? De nacionalidades, que eso puede estar muy chulo. También, pues me podéis decir si os parece buena la idea. Todos los que hayáis llegado hasta este punto del vídeo, pues me lo podéis comentar si os parece guay y tal. Y nada, vamos a seguir con el siguiente, ¿vale? El último ya que nos queda, lo añadimos al mismo el MyClub, 89 y media. Nolito no está nada mal. Prefiero Nolito que Gabriel, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, no pasa nada. Me ha jodido, ¿eh? La verdad me ha jodido el pesa ambasador, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Si tenía que tocar Gabriel, pues tenía que tocar Gabriel. Es gratis, por lo menos, pues nada, no le vamos a dar uso. O sea, lo vamos a guardar por tema ambasador y tal, porque tiene esa estrella, pero bueno... No, no es una cosa que diga, madre de Dios, qué pasada. Y bueno, aquí, pues si le pegáramos con el colofón, tenemos muy pocas probabilidades de que nos toque bola negra. Pero bueno, vamos a ver si cae aquí la breva, ¿no? Bueno, no, no, no. Bueno, pues nada, se ha quedado cerquita de la bola dorada. Se viene una bola plateada. Bueno, Vieto, bueno, pues mira, quería jugadores del Sevilla. Pues bueno, jugadores del Sevilla, cedido al Atlético de Madrid, anteriormente Militón en Villarreal. Un jugador que tenía, bueno, es joven, 23 años. Tenía una gran proyección. El Villarreal llegó a ser un goleador bastante importante para Villarreal. Era... Gran parte de los goles venían fabricados por sus botas. Pero se fue al Atlético, no tuvo tantas oportunidades, tampoco tuvo ese impacto de gol. Se vino al Sevilla, empezó, bueno, ahí, ranqueante. Marcó algún gol que otro. Pero con los minutos que llegaba a jugar, tampoco era el jugador determinante que se esperaba que fuera. Y probablemente se vuelva al Atlético de Madrid, Luciano Vieto, argentino del Sevilla. Pero bueno, ahí tenemos un jugador del Sevilla y no le vamos a hacer ascos. Y aquí en el Pro, 85 de media, bola plata. O sea que si tiene pocos costes, probablemente sea un jugador muy interesante de quedarse. Bueno, pues lo vamos a añadir en MyClub. Y ya hemos hecho todos los ball openings que teníamos aquí así. Porque también me gustaría traeros algún ball opening por semana, ¿no? Con el típico, pues eso, os traigo el jueves esto. Un ball opening, hacer como una especie de calendario para que vosotros sepáis también qué cosas que traigo y tal. Y poco a poco pues ir trayendo cosas. Parece que la cosa se va desinflando, se acaba la temporada, ha faltado de la Champions. Y luego a ver si trae algunas leyendas para que disfrutemos durante el verano y tal. Y iremos viendo a ver qué tal. Sobre todo los que lleguéis hasta aquí, decidme si os apetece que os mire o os traiga algo del Prevoluted Soccer del móvil, ¿vale? Si os apetece me lo decís, me lo dejáis en los comentarios e intentad hacer a ver si me lo puedo descargar para el ordenador, para grabarlo. Mirar desde el móvil a ver cómo me lo puedo montar. Y ya empezaría a trabajar con ese proyecto, ¿vale? Y a ver si tiene éxito y lo traeríamos al canal. Si no, pues de momento seguiremos con esto, que es lo que realmente a mí me gusta hacer. A vosotros pues veo que también os gusta y iré trayéndoos también pues algunos truquitos que vaya encontrándome y tal y cositas, consejos, todo lo que pueda. Hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, podéis dejar un me gusta debajo del vídeo. Cualquier cosa la podéis dejar en la descripción y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.